El menor de ellos dijo a su padre Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde ¿Y bienes para qué? Los bienes que me corresponden Toma hijo Y le repartió los bienes Y cuando todo lo hubo malgastado Viene una gran amiga en aquella provincia Tengo hambre Tengo dinero Señor, por la granja Quieres mal, trabaja conmigo Aposente mi cerro Y deseaba llenar Su vientre de las algarrobas Que comían los cerros Pero nadie le daba Y volviendo así, dijo ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre Tienen abundancia de pan? Y yo aquí, perejo de hambre Me levantaré y diré a mi padre Y le diré, padre, he pecado contra el cielo Y contra ti, no soy digno de ser llamado Amé como uno de tus jornaleros Y levantándose vino su padre Y cuando uno estaba lejos Lo vio a su padre ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Hijo? ¡Padre! 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 Y el hijo le dijo ¡Padre! Padre, perdóname, padre Es pecado contra el cielo Y contra ti Ya no soy digno de ser Y amado tu hijo, padre Hazme como uno de tus jornaleros Pero el padre le dijo a sus ciegos ¡Sí, fíjense! ¡Sí, señor! ¡Trae el mejor vestido y vestirle! Sacar un anillo y colocar los manos Y calzarlos en sus pies Y sacar un anillo y matar Porque ese mi hijo Estaba muerto Ha recibido Se había perdido Y es hallado Y gracias, señor Por ser a mi hijo Y para contar Y conmigo Y conmigo Y comenzaron a contar Con mi Dios Yo cantaré los muros Con mi Dios Y conmigo Y conmigo Y conmigo Y conmigo Yo cantaré los muros Y conmigo Y conmigo Y conmigo Y conmigo Y conmigo Él alienta mis manos Para la batalla Puedo tocar los muros El arco de bronce Él es mi escudo Mi ropa mía Él es la fuerza De mi salvación Mi alto repugio Y mi fortaleza Él es mi libertador Él es mi libertador Y su hijo mayor Estaba en el campo Y cuando vino Y llegó cerca de la casa Oyó las músicas Y las santas Criado Mi señor Fíjate que Dios Ha venido tu hermano Y tu padre A Chumater Y el tercero más gordo Para recibir Los buenos y sanos Pásate No Llámame a mi padre Hijo Pásate Lo ruego Hijo Por favor Macero respondiendo dijo He aquí tantos años Te he recibido No habías desderecido jamás Pero tú nunca me has dado Ni un cabrito Para gozar con mis amigos Pero cuando vino Este tu hijo Que ha consumido Todos tus bienes con ramera A este Macero Más gordo Él entonces le dijo Hijo Todas mis cosas son tuyas Macero Es necesario Hacer fiesta Porque este es tu hermano Se había muerto Ha revivido Se había perdido Y es hallado Pasa hijo Te invito a la fiesta Y comenzaron a rejuzgarse Yo soy libre Yo soy libre Las cadenas de este cáncio rotas Libre Yo soy libre Para cantar Para lanzar Para gozar He vencido Al enemigo Por toda la sangre De Jesucristo Yo soy libre ¡Gracias! Brava Brava Aplausos Gracias.